Entonces, si me saco por acá, posiblemente el ruido del viento porque está bien ventoso ahorita. ¿Ven? Pues esta es la del famoso artista que hizo Drácula. Esa casa ya está allá. A mí lo que me gusta es el área. El área de este lugar. Ustedes pueden ver mucha vegetación. Muchos años. Eso es lo que yo digo que está súper bonito. Muchachos, esta es la ciudad de Beverly Hills. Entonces, ustedes que no quisieran vivir en un área así. El, el, miren esto. Hola Scott. ¿Estás ahí? Hola Scott. Esa es otra casa de otro famoso ahí. Pero como les digo, no puedo ver bien desde acá. Me da pedo porque están unas gringas ahí atrás. Y entonces. Y entonces. No puedo ver bien desde acá. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver también. Bueno. Entonces está muy rara, muy rara. No puede ser, de las rutas de Lig Ahmed, porque pronto va a estar robada. No voy a ver. ¿Qué les parece este tipo, muchachos? Es súper bonito. Ustedes comenten ahí en una ruta que es para ti. o en el salvador es para ti donde ustedes prefieran, entonces esto estamos en el cerro de Hagle todo esto está conocido como el cerro de Hagle lo que pasa es que aquí donde están las casas y yo ya los voy a caminar aquí entre más alto, más arriba que de una casa así es la vista y así es el billetito que vale así que no podamos decir de que digamos si está más arriba, más en la montaña pueden decir de que valen menos aquí vale la vista como yo les comentaba, mi papá trabajó con el doctor de Marilyn Monroe aquí una casa que está enfrente del observatorio entonces yo allí prácticamente fue mi primer trabajo entonces cuando yo tenía 17 años entonces la señora, 18 ella estaba solita y ella quería tener visita compañía por esa playa miren esa visita entonces el señor era doctor, un especialista y todo eso, miren esta visita ven, ahí está el rótulo de Hagle desde aquí como se con la derecha una de las cosas de la derecha un hotel 2 de los un hotel una de las cosas del barco de la derecha una de las cosas hasta el barco meses 6,000 ¿no? 10 ¿quién? 2 de la derecha y este es un restauratorio de la derecha ¿qué? vamos a ver que esté ¿qué? ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Me molesta a los azules Me estaba concentrando en la casaca que le está dando Le digo que el chamaco este va tirándole los perros a la muchacha que está ahí atrás Entonces vaya, hay veces está interesante la plática Que le está tirando los perros y todo eso Así se siente Entonces Y por eso me descoacenro en vez de lo que estoy haciendo con ustedes muchachos Pero sí, les digo, vaya Volviendo ya al tema de nosotros aquí Les digo de que es un recorrido muy bonito Yo ya lo he hecho Antes en mi carro Traje a mi sobrina una vez también de que venimos a dar el recorrido Porque ella es como yo, que le gusta también lo verde, la montaña Entonces le quiere ver de aquí en Los Ángeles Solo tenemos que ir acá Porque Es la casa de otro famoso Que casi, casi no se ve muy bien Es aquella casa que está allá, la que está bien alta Constantino, no sé cómo putas ya Remember when COVID happened? Yeah He was stuck for nine months out of there And he was learning Hebrew with his own thing Lucky baby, attack It's going to be wild Y a salabrido Y a salabrido On a salabrido Y a salabrido Y a salabrido Y a salabrido Y a salabrido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!